Presenta Pepsi, Pilsen y Gatorade Hoy en TodoLigaTV te mostramos Al mal tiempo, buena cara Y para no chamullar más Fuimos a hablar con Nubel Cisneros Estuvimos cubriendo a la Sub-20 Partidazo de CTM e Independiente El Chavo Canepa Estuvo con uno de los mejores jugadores del campeonato uruguayo El Nico, Olivera Todo esto y mucho más Una nueva edición de TodoLigaTV Amigos, bienvenidos Un placer presentarles TodoLigaTV En la pantalla de BTV Uruguay Ustedes ya saben, hacemos la Liga Universitaria Y hemos cubierto diferentes categorías Mayores en el fútbol, el hockey sobre césped La Sub-23 Y saben qué, es momento de cumplir Con la categoría Sub-20 en color Y así comenzamos Vamos, sábado de tarde Día soleado Juega al rojo Peleando la punta contra CTM Y acá estamos Seguime, seguime Bueno, estamos con Weber El golero, Rodrigo Bueno, qué palabra tenemos para hoy, Rodrigo? Bueno, con todo hay que ganar sí o sí Partido duro Y a ganar y seguir ahí en la punta A ver, dame esos cinco Bien, trajo las manos Vos imponés un poco la moda acá, Nino Es así, exactamente Se llama la moda Ventura A mí me dicen Ventura por Luis Ventura Y bueno, y es algo Simplemente eso Richard fundó Fundó esto Hace casi 30 años Donde dice hoy en día ir a un tenis Con 15 pelotas Y 150 muchachos Y bueno, qué se siente hoy Sabiendo que estamos a También ya cuento A quizá que menos de un mes De tener nuestro propio complejo, ¿no? Sí, la verdad que sí Estamos contentos No tan fundador Pero hay un poquito Después al club Pero sí Arrancamos así Hace 15 años En la Plaza Rosena Con cuatro pelotas Más bien, ocho chalecos Y bueno, hoy en día Somos más de seis por salas jugando La idea es En el mes que viene Poder inaugurar Este El complejo Con dos canchas Después de mucho esfuerzo Y bueno Esperemos que Que se dé a parte Con un triunfo De todas las categorías Que están muy bien posicionadas ¿Cómo es la categoría Sub-20 Independiente? Y bueno Creo que tiene Dos excelentes jugadores Pero sobre todo Un grupo humano De primer nivel Este Donde están todos Muy integrados Y con el objetivo De no solo Un resultado deportivo Sino De no permanecer En la institución ¿El STM se caracteriza Por tener mucha noche Previo a los partidos O se sale los sábados? No, se sale los sábados Los viernes Guardaditos Un metidito ¿Cómo le va a ver para hoy? Partido complicado, ¿no? Partido complicado Pero venimos bien La verdad Entramos bien Martes y jueves Y bueno Ojalá Que nos podamos llevar Los tres puntos Que son vitales para hoy Se nos fue la pelota Con el golero Para... ¿Eh? ¿Alguna idea? ¿Alguna estrategia? ¿De el golero? El golero Sí, la verdad Que el golero No trajo la mano hoy El golero Me entra bien El golero Mandate, golero No, no, no Por eso Te va, te va Partido complicado La verdad Que... Un partido complicado Para todo el día De la TV El golero Se fue la mano hoy Julio Rivas Incentivaba mucho Esto, ¿no? Caminar por el pantanoso Sí, la verdad Un dolor bastante feo Para el partido Los campeones Están empapados La verdad Empapados Así que Estamos en el banquito Tranquilos Peores Ya te llevás el primer Juegador más sacrificado El partido, ¿no? Las palmas son para mí Yo también Y bueno Ya lo invito acá El partido Vamos arriba Círculo Vamos Ya que Nene Anything I ever knew Right on cue Can't stop Addictive to the shindig Chopped up It says I'm gonna win big Choose not The life of imitation Distant constant To the reservation Default the pistol That you pay for Dispunt the feeling That you stay for In time I want to be Your best friend Eastside love Is living on the west end Knocked out Before you better Come to Don't die You know The truth Is some due Go write Your message On the pavement Burn so bright I wonder What the rain Is Kickstart The dog And generate Heart Sweet dog And generate Heart Can't stop Oh Las felicitaciones a los muchachos de Independiente No tengo duda que va a ser un espectacular complejo Y ahí va a estar todo Liga TV visitándolos Bueno, momento de presentarles una charla que tuvo Gustavo Canepa ¿Saben con quién? Con un referente del fútbol uruguayo Referente de Defensor Hablamos de Nicolás Oliveira Estamos con Nicolás Oliveira Referente del plantel de Defensor Sporting Actual Semifinalista de la Copa Libertadores de América Que nos recibe aquí Luego de un entrenamiento en la semana Todo tranquilo Bien, todo bien Ya hicimos el otro entrenamiento Ya de cada partido de mañana Y nada Con todas las pilas Nico Nosotros nos dedicamos más bien a lo que refiere el fútbol amateur Si se tuviera que pedir algunas características ¿Qué te genera un futbolista amateur? No, bueno, yo no tengo mucha referencia Excepto cuando era más chico Que tenía un tío que jugaba Liga Universitaria Un fútbol que en realidad parece que son de amigos Todos estudiantes Que se revienen a jugar Y creo que año tras año se ha evolucionado mucho Se ha hecho muy competitivo Entonces está bueno para aquellos que por ahí no pueden Complementar exactamente el fútbol de primera división Todo el tiempo Por ahí uno tiene su laburo Tiene sus estudios Y bueno, va complementando con la Liga Universitaria Y ni que hablar El fútbol amateur es lo que tiene La pasión El estar pensando en el fin de semana ¿Cómo te pasaba cuando eras chico? Cuando estabas en la rinconada ¿Te disfrutabas del fútbol desde otro punto de vista? Sin duda Si, le parece que son etapas, son épocas que uno va desarrollando Y la rinconada siempre ha sido uno de los equipos que ha sacado buenos jugadores en cuanto al crecimiento de las Brillitos hasta hoy, que me tocaba a mí estar con las categorías y han sido muy buenos jugadores y algunos han pasado por primera división y otros han quedado Pero en definitiva ha sido un pasaje muy interesante y muy bueno, primero que nada para entender realmente que te gusta el fútbol y después para jugarlo con pasión como realmente se debe jugar este tipo de deportes Cuando estabas terminando la rinconada, ¿cómo llega ese pasaje al fútbol profesional, al de formativas, al de defensor? ¿Quién te acerca? Y bueno, en realidad varios amigos decidimos un momento terminado ir a defensor Parte de mi familia también es defensor, entonces había cierto conocimiento de la gente que manejaba el club Entonces fuimos, que bueno, que en ese momento sigue estando el Profe Santos, que es el encargado de las juveniles Y bueno, fuimos a hablar con él, fuimos con varios amigos Y bueno, así fui evolucionando en cuanto a las inferiores, en cuanto a defensor Y bueno, después cuando le agarrás el gustito, cuando realmente ves la posibilidad que tenés de jugar en otras canchas, en canchas de once Y bueno, realmente con un grupo como defensor que también utiliza muy bien este trabajo de inferiores Que ve la oportunidad de jugar en su club Y más también siendo como hincha, la verdad que te ilusiona mucho Cuando estabas en séptima, sexta, en quinta, ¿a quién tenías de referente dentro de ese fútbol? Y mira, yo en esa instancia como que no miraba mucho fútbol Era como que por ahí miraba en ese entonces, que recuerdo un poco el pueblo europeo Miraba en Real Madrid porque estaba Hugo Sánchez y me asombraba por las chilenas que hacía Que después, a mirar como pasa el tiempo, y me ha tocado de técnico en el calcio en México Y entonces yo a veces le comentaba, no, fíjate, yo de muy chiquito terminaba por la tele haciendo cuchilena Y él hacía uno de mis ídolos Y después también Rubén Sosa cuando la rompía en el Inter Milán Y después a un par de flores más Pero era como que yo vi el momento de que estaba en defensor, no, de jugar los fines de semana Nico, bueno, el último premio que obtuviste fue el de mejor jugador de la Copa Libertadores Goleador de la misma, balón de oro en Malasia ¿Qué sentiste en este último premio que tuviste de ser el mejor futbolista de la Copa Libertadores? Que cuando eras chico o juveniles soñabas con algo así Ya después que pasa el tiempo, te encontrás con una situación que estás en tu casa, en el defensor Hacés historia en cuanto a ir a una semifinal que nunca habíamos llegado Jugar de la forma que lo hicimos, que fue contagiosa, que fue linda Que fue atrevida por momentos, sin ayudar a los resultados que tuvimos Y después, de alguna forma, la Comedol, otorgarme esos dos premios En cuanto al goleador, que bueno, que es también por parte de mis compañeros Y después por el premio también al mejor jugador Entonces, para mí, era dos premios, tanto del 97 como el de ahora, que es el mismo valor Pero igualmente, este es diferente porque es casi a la financiación de mi carrera Y encontrarme con esto ha sido extraordinario Entonces, esto es un premio también al trabajo constante, al cuidado constante, a la dedicación Notable Nico, que sigan los éxitos y bueno, a hacer un buen campeonato ahora con defensa Vale, muchísimas gracias y bueno, saludo para toda la gente Está bueno tener este tipo de programas y que realmente se hable del fútbol Y no hablando del fútbol amateur porque también el Lío Universitario es un fútbol que también puede estar bueno para verlo Para darle su crecimiento y para darle también su seguimiento Así que bueno, alentar a todos que sigan haciendo que les guste realmente Porque el fútbol es pasión, nos gusta a todos Y bueno, en definitiva estamos jugando porque es un deporte que es apasionado y es lindo jugar Amigos, ya venimos con muchísimo más material aquí en Todoliga TV a través de la pantalla de VTV Pero antes de la pausa, quiero contarles a todos ustedes que si ingresan a todoliga.com.uy Van a poder informarse de la primera Copa Internacional que Weekend Deportivo y Todoliga junto con Fan Tour Van a ser en Camboriú en la última semana de febrero Informate, no te podés quedar afuera, va a ser espectacular el evento La pausa, ya venimos La pausa, ya venimos